Andrés Paz y Marcos, lo que un país dice de esta manera, Río Colima, compadre Orillas del río Bravo, en otras que no me escondría Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra va a pasarse No más porque la escondía Callaron dos cuervos muertos, solo de una parcela Uno era el día de la guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Barça La maestra de la escuela La última vez que se vieron ella robando y amar, cariño del alma mía Tú no te puedes hablar de días que me amaba ¿Qué era el gestor de esperar? No puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida Y digas que no me quieres Como antes si te quería Solo quería despedirme y mi libro le contestó Tengo a mi novia a pedir por ti, mi amor, se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó Lo que esta vez se pasó No estaba aquí, estaba hermana, así su muerte muy cerquita de la bolsa de tu abrigo Saco una escala cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mato la bonita ¿No lo habías conocido compadre o no con la bonita Garza? ¡Sí!